Hola chicos, buenos días. Vamos a empezar otra de nuestras clases. Vamos a inhalar subiendo los brazos así el techo, exhalando soltamos, inspiramos arriba, exhalando soltamos, inspiro, exhalo. Vamos a llevar las manos hacia adelante y vamos a empezar a bajar y subir. Vamos calentando las articulaciones, estiramos también los dedos. Vamos a hacer círculos pequeños, primero en un sentido, ahora hacia el otro. Bien, soltamos, abrimos, llevamos uno de los brazos al contrario, al hombro contrario, presionamos, flexionamos y giramos. Al centro, estiro, abro. Presiono, flexiono y giro. Al centro, estiro y abrimos. Bien, vamos a coger nuestra muñeca derecha y la vamos a tirar hacia el lado contrario y la cabeza va a ir también a ese lateral. Arriba y cambiamos. Bien, soltamos, inhalamos arriba y exhalamos abajo. Vamos a meter la barbilla, metiendo el ombligo, flexionando las rodillas, vamos a dejar caer nuestra cabeza hacia el suelo, redondeando nuestra columna, subimos lentamente, colocando otra vez la columna en su sitio, inspiramos, exhalamos, vamos metiendo el ombligo, bajando las manos y arriba subimos, colocando nuestra columna. La última, inspiro y exhalamos. Muy bien, colocamos la columna en su sitio y vamos a empezar. Bueno, hoy nuestra clase vamos a utilizar como complemento, pues una de nuestras, de los complementos que tenemos en pilates, que es la banda elástica, ¿sí? Vamos a, más o menos, abrir y eso sería lo que vamos a necesitar, más o menos. Sí, cada uno, pero ya les digo, como en todo, cada uno, en especial cuando utilizamos banda elástica, pues la intensidad la tiene que ver cada uno, ¿vale? Vamos a estirar los brazos hacia adelante, ¿sí? Más o menos, con un poco de tensión en nuestra banda elástica, vamos a trabajar solamente nuestro lateral, nuestro brazo derecho, ¿sí? El izquierdo lo vamos a mantener estático en una sola posición, dentro de lo que podamos. Vamos a inspirar y al exhalar vamos a abrir. Inspiramos lento, controlando siempre el retorno de la banda a la posición y exhalando. Estamos trabajando nuestra zona dorsal como si nuestra escápula quisiera apuntarse por detrás. Inspiro y exhalo. El brazo o el hombro, perdón, no lo hagáis, no lo subáis hacia la oreja. El hombro está relajado, siempre lo más apartado de nuestra oreja, ¿sí? Inspiramos y exhalamos. Inspiro, exhalo, expiro, exhalo. Dos últimas. Una, dos. Muy bien, vamos a cambiar ahora, trabajamos el otro brazo. Relajamos un poco haciendo unos círculos hacia atrás. Primero, hacia adelante. Eso. Bien, volvemos a estirar, hacemos un poquito de tensión. Ahora el brazo derecho va a aceptar estático y el que va a tener la activación va a ser el brazo izquierdo. Inspiramos y exhalando. Y la última. Bien, soltamos. Relajamos un poco la parte del trapecio. Ya sabéis que con la banda elástica siempre se estresan un poco más los músculos, ¿vale? Nuestras articulaciones se empiezan a estresar. Bien, entonces, con lo cual, vamos a procurar reducir las repeticiones, si podemos, y no hacerlas tan largas, ¿sí? O sea, si podemos hacer entre 6 y 8 repeticiones, pues, bien, para que a la décima no lleguemos cargados y con los músculos estresados. Bien, 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 vamos a pisar la banda elástica con el pie izquierdo, voy a empezar yo con el pie izquierdo, voy a colocar de lado, ¿sí? Bien, vamos a llevar la otra pierna hacia atrás, apoyando la yema de los dedos de los pies, ¿sí? La mano que tenemos libre la vamos a colocar sobre la rodilla, ¿sí? Mano pie izquierdo, mano derecha. Vamos a inclinar el torso un poquito hacia adelante, el brazo derecho va a subir, vamos a inspirar en esta posición y exhalando vamos a estirar el brazo hacia atrás. Inspiramos Y exhalando estiramos Bien, nos quedamos al centro Y ahora hacemos el cambio, empezamos con el pie contrario La pierna va Más hacia atrás, la rodilla se flexiona ligeramente La mano que está libre se apoya, el torso se inclina y el brazo sub-inspiramos y exhalando Dos últimas Una Y dos Muy bien, soltamos Ahora, vamos a volver a pisar la banda elástica con el pie derecho, pero esta vez la vamos a pisar por el centro Vamos a buscar el centro de la banda elástica Y con el pie derecho la vamos a pisar, ¿sí? Las puntas van a salir por el dedo pulgar, nuestras piernas las mantenemos al ancho de nuestra cadena, ¿sí? Vamos a inspirar en esta posición y al exhalar vamos a subir una de nuestras piernas Y vamos a abrir los brazos hacia los laterales Inspiramos 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 Y exhalamos Inspiro Inspiro Y exhalo Inspiro al centro Y exhalo Inspiro al centro Y exhalo Relajado los brazos, los brazos estén sueltos, que no estén en posición tensa, ¿sí? Y brazos rectos Dos últimas Bien Cambiamos Cambiamos de pie Empezamos ahora con el izquierdo Manteniendo siempre Bien Vamos a inspirar y exhalando Vamos a procurar siempre mantener un par de segundos arriba ¿Sí? Activando toda la parte de nuestra faja abdominal No subir y bajar, ¿sí? Sino que mantenemos un par de segundos Aquí también activamos la zona superior de los hombros Dos últimas Una Y dos Bien Soltamos Vamos a inspirar por la nariz Y exhalando por la boca Para que Si es que nos hemos agitado de más La respiración vuelva a estar un poquito más tranquila, ¿sí? Inspirando siempre por la nariz y exhalando por la boca Bien Vamos a coger la banda elástica y la vamos a doblar por la mitad Vamos a seguir trabajando la zona superior del cuerpo La parte de los brazos Y ahora también vamos a trabajar la parte de nuestra dorsal, ¿sí? Vamos a inspirar en esta posición con los codos flexionados y pegados al torso Y al exhalar vamos a tirar de la banda elástica hacia los laterales como si quisiéramos Llevar los brazos en paralelo al torso, ¿sí? Inspiramos Y exhalamos Cuello largo, alargamos, crecemos La barbilla no va a estar ni muy pegada al pecho Ni con la mirada hacia arriba, ¿sí? Vamos a trabajar esa zona escápula Como si nuestras escápulas quisieran juntarse por detrás de nuestra espalda Cada vez que exhalamos y que tiramos de la banda elástica hacia los laterales Inspiramos, exhalamos Inspiro Exhalo Inspiro Exhalo Muy bien Nos quedamos al centro Relajamos, soltamos Presionamos otra vez Estiramos un poco la parte de los hombros Que hemos estado trabajando Ya os he dicho que la banda elástica siempre estresa Son un complemento que nos estresa mucho, ¿vale? La musculatura Y si no la sabemos utilizar, pues nos estresa más Bien, chicos, nos vamos a tumbar sobre nuestra colchoneta Un poco arriba, ¿sí? Bien, vamos a flexionar las rodillas primero Y luego las vamos a subir a 90 grados Vamos a colocar nuestra banda elástica por encima de las rodillas Y nos vamos a ir lo más cerca a las rodillas Si el agarre va a hacer con los brazos estirados Y lo más cerca a las rodillas Bien, este ejercicio lo podemos hacer de dos maneras Lo podemos hacer con la cabeza Pecho y la cabeza arriba O con nuestra cabeza apoyada Eso ya cada uno lo va a mirar Si podéis probar de una manera Y luego, pues, continuar con la otra Así que es un poquito Esta ya sabéis que es un poquito más intensa Que la de la cabeza apoyada Así vamos a inspirar en esta posición Y exhalando vamos a tirar de la banda elástica Hacia el suelo Inspiro Y exhalo Brazos estirados Inspiro Exhalo 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 Inspiro Exhalo Lo vamos a hacer ahora con el pecho y la cabeza arriba Inspiramos Y exhalando Dos últimas Una Y dos Bien Llevamos rodillas al pecho Vamos a balancear lentamente De un lado a otro Soltando Bien Ahora Vamos a colocar nuestra banda En la parte alta De los pies Si Nuestras Las manos Las vamos a llevar Con los pulgares hacia atrás Nuestras rodillas van a estar a 90 grados Y nuestros brazos estirados hacia el techo Vamos a inspirar Vamos a inspirar También este ejercicio Lo podemos hacer de dos maneras Cabeza apoyada Y pecho y cabeza arriba Con un poquito más de intensidad Así inspiramos Y exhalando Estiramos 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 Brazos hacia atrás Y piernas hacia adelante Inspiro volviendo Y exhalando Inspiro Y exhalando Espiro Inspiro Amén. Dos últimas. Bien. Nos quedamos al centro, llevamos las rodillas al pecho. Balanceo. Inspiramos por la nariz. Y exhalamos por la boca. Bien, vamos a llevar las manos detrás de las rodillas y nos vamos a sentar. Muy bien. Vamos a llevar las manos sobre las rodillas y vamos a empezar a hacer círculos con los hombros hacia atrás. Como si fuésemos apuntar nuestras escápulas. Vamos relajando las articulaciones y los músculos hacia el otro lado. Bien. Soltamos. Muy bien, chicos. Muchas gracias. Eso sería todo por hoy. Hasta la siguiente clase. Gracias. 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 Gracias.